El jugador colombiano Mauricio Molina, anunció que se retiraba del fútbol el pasado fin de semana, pero el jugador que en su carrera pasó por 11 equipos, será recordado por una situación en especial. Dentro de sus tantos clubes, Mao Molina estuvo en el Santos de Brasil en la temporada 2008-09, donde compartió vestuario con varios jóvenes brasileños, entre ellos Neymar. Según las propias palabras de lo y jugador del Paris Saint-Germain, el media punta colombiano fue el encargado de enseñar a cobrar tiros libres de la forma adecuada. Molina es un grande, de él aprendí a cobrar, lanzar, tiros libres, confesó Neymar Yeyar, quien siguió los consejos de Molina, que entre sus cualidades más destacadas eran su técnica y pegada.